Linda Andabelina, ¿por qué te quiero tanto? Linda Andabelina, ¿por qué te quiero tanto? Te adoro tanto, linda Andabelina, ¿por qué te quiero tanto? Te adoro tanto, habiendo en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras Habiendo en el mundo, en mi tierra, tantas hermosuras Lindo, así es mi tierra Lindo, así es mi tierra Siempre te estoy dando, te estoy dando Suspiros al aire Siempre te estoy dando, te estoy dando Desde que te conozco, me voy acabando Consumiendo, llamanacuyana Desde que te conozco, me voy acabando Consumiendo, llamanacuyana Campesino Ay, cañita y cañavera Anda, bueno y nada, grande amor Si no me quieres, ¿qué voy a hacer? Por retirarme se acabará Todo, todo, todo se acabará Tenemos una sorpresa también Dicho se pasó, o sea que son siete Entonces, nuestros grupos invitados El día de hoy hemos empezado pues con los campesinos El maestro Wilfredo Quintana y el maestro Jorge Núñez del Prado En esta canción que se llama Linda Anda Guaylina Y que le pertenece al maestro Wilfredo Quintana Quien nos dejara hace un poquito más de un año ¿Cómo es la vida, no? Porque normalmente tenemos nosotros la obligación Siempre lo hacemos con fe Pero es como algo que debemos hacer Vamos a despedirlo con guitarras Con arpas, con violines, con voces, con palmas Este año estas veces no se ha podido hacer así Y bueno, llegará el momento en el cual podamos compartir nuevamente Pero esta vez en su nombre Y en todos los que se fueron Han partido pues en estos momentos tan difíciles Que todavía, que todavía vivimos Ojo, no hay que bajar la guardia, por favor ¿Qué le parece entonces? Si conocemos algunos datos precisos de este conjunto Por ejemplo, yo le diré uno curioso Este conjunto o este trío Como fue formado en su parte original Bueno, no nació en Pau Cartambo ni en Andahuaylas Nació en Lima Se crea en Lima en el año de 1966 ¿Por qué? Porque en ese momento los tres integrantes Estaban estudiando en la Universidad San Marcos Y es así como pues se ponen de acuerdo El maestro Jorge Núñez del Prado Desde Pau Cartambo en el Cusco Estaría a cargo del acordeón y la segunda voz El maestro Wilfredo Quintana Alfaro de Talavera en Andahuaylas Estaría a cargo de la guitarra y la primerísima voz Y el maestro Adolfo Núñez del Prado Natural de Zurite en el Cusco En la mandolina Al poco tiempo, don Adolfo se retira Y entra como reemplazo a Tilio Montesinos De Combapata en Cusco Pero no como mandolinista Sino como guitarrista Le contaré también que No solamente han estado ellos O estos cuatro personajes que nosotros hemos nombrado Como cosa curiosa Porque estuvo de refuerzo El maestro José Pepe Garay Que hace un tiempo también nos dejara Hace un tiempo muy corto El arriero de Corongo Estuvo el maestro Alberto Rodríguez De la familia Rodríguez El maestro Daniel Quirguayo Estuvo Gregorio Núñez del Prado Y seguramente cuánto otro músico Que se ha juntado a ellos Para cantar en cuantas partes del Perú Y seguramente que también en el extranjero Vamos a escuchar un poquito más de música Que le parece Hoy recordando a los campesinos Cada año nosotros los podíamos ver Caminando las calles de Lima Siguiendo la procesión De la mamita Carmen De Pau Cartambo De Botos Ambos Y cantando allí también Con la gente pues de la región Comiendo pancito Tomando chichita O lo que hubiera para compartir Esta obra le pertenece Al maestro Jorge Núñez del Prado Y es en el honor De la Virgen de Pau Cartambo Se llama Mamacha Carmen Mamacha Carmen Mamacha Carmen Mi mamacha Carmen Eres coronada Mi mamacha Carmen Eres coronada Por el santo padre Por el santo padre Porque te lo merece Por el santo padre Porque te lo merece Avanza mamita Por la carretera Avanza mamita Por la carretera Con tus bailarines Y tus peregrines Con tus bailarines Y tus peregrines ¡Campesino! ¡Campesino! ¡Dale, compadre! ¡Campesino! ¡Campesino! Con las bendiciones Que tú nos prodigas Con las bendiciones Que tú nos prodigas Florecen los campos Y mi pueblo crece Florecen los campos Y mi pueblo crece Mamita del carpe Mamita del carpe Vuelve, vuelve pronto Mamita del carpe Vuelve, vuelve pronto A mi pau cartón A mi pau cartón Que el río amenaza A mi pau cartón Que el río amenaza Paces la vida Paces la vida Así es mi pueblo ¡Gracias! ¡Gracias! Jorge Núñez del Prado es un pancito ¿no? cuántas veces nos ha visitado el maestro Gulfredo también lo hizo cuando estaba Don Manuel Acosta Ojeda pero Don Jorge siempre llega con su acordeón y ahí nos ponemos a cantar, bueno en realidad él canta y yo lo aplaudo porque de verdad que es impresionante el cariño con lo que lo hace y cuando tantas veces cuando habla de su paucartambo y habla de la mamita Carmen se le quiebra la voz se le caen las lágrimas y uno realmente también lo hace con él ese es el amor, el cariño a la tierra lo que representa nadie, nadie, nadie en este mundo que tenga un corazón hermoso pues puede negarse a esta nostalgia que surge en nosotros cuando estamos fuera de nuestra tierra bueno y para seguir recordando yo le contaré que el día de hoy yo he venido como que a picarle no el diente sino a picarle el oído porque vamos a escuchar ahora este es un trío que también legendarios como los campesinos y que dicho sea de paso también en su tierra tienen estos monumentos de cuerpo entero es el caso de los errantes de Chukibamba y creo que en la década de los 80 en el canal 7 había un programa que se llamaba corazón serrano y yo lo recuerdo mucho porque ellos grababan en Ñaña a veces en Chaclacayo a veces por ahí en zonas campestres y como nosotros vivíamos en Chosica era para nosotros bastante cerca poder ir a la grabación y acompañar a mi padre porque don Manuela Costa Ojeda trabajó allí junto con Soledad Mujica y con el que era el conductor la imagen de este programa que era el maestro Ernesto Hermosa a quien le mandamos un gran abrazo desde aquí desde las ondas de Nacional de ese programa tenemos esta cápsula para poder compartirla están los errantes enterazos ellos los tres y bueno pues esta reunión realmente realmente es de antología así que vamos a escuchar uno de sus símbolos más representativos sin duda es la milagrosa Virgen de Chapi y no podía estar ausente en este programa de los errantes ustedes acaban de escuchar Virgencita de Chapi y ahora estamos reunidos con los tres con Gilberto Cueva con Antonio Larcón y con Plinio Mogrovejo para que nos cuenten cómo nace el trío Los Errantes Gilberto cómo nacen Los Errantes mira tenía que terminar en algo porque ya años antes cantábamos juntos con Plinio y con Antonio y algunas caranas familiares y también en un club que teníamos en ese tiempo aquí en Lima donde nos reunimos todos los chiquiambinos y los músicos entre comillas obligados a animar la fiesta éramos nosotros poco después entré a trabajar una disquera y allá pude empapararme cómo era el mundo del disco me dio muchísima curiosidad e interés por grabar entonces ya hablé en forma casi seria con Plinio y Antonio y fuimos a la sala de grabaciones a ver como ensayo como jugando a ver si sacábamos alguna grabación y efectivamente salió Chiquiambinita pero no teníamos nosotros la certidumbre que esa canción podría gustar al público que gusta de Guainos pero tuvimos la suerte felizmente que a poco tiempo la gente empezó a pedir cantidades que nunca se había acostumbrado a música folclórica y ahí ya seguimos después con muchas grabaciones posteriores ¿y cómo nace el nombre de los errantes que nos parece es uno de los nombres más hermosos que conjunto nacional alguno haya tenido? mira esta fue una obra de un milagro te diría porque ya habíamos sido con Plinio llamarnos los Gavilanes de Huacucani Gavilanes nada tú sabes Huacucani es un río de Chiquibamba teníamos en mente una serie de nombres pero no nos gustaba ninguno inclusive yo en aquel tiempo era agente viajero y quise ponernos los viajeros pero en el lapso de unos 15 o 20 segundos y en unos 20 metros de distancia que separaba donde estábamos nosotros a la sala de grabaciones donde íbamos a ver el nombre se me vino contigo muy larga la palabra de Errante le consulté a Plinio que te parece Errante le dije me dijo que lindo está el nombre así nació así nació el nombre de los errantes los errantes tienen uno de sus una de sus composiciones que dicen amigos de la infancia hermanos en la adolescencia y errantes hasta la muerte ¿quién es el autor de ese huayno? eso puede pregúntale a Antonio ¿cómo te inspira ese huayno? Ernesto tú como hombre como artista tú sabes de que las composiciones la mayoría de ellos se refieren al nombre de mujer al amor al terruño entonces yo pensando en ello dije ¿por qué una vez no se compone una canción a nosotros mismos? recordé que en mi tierra en Chiquibamba el 100% de habitantes se las conoce más por el apodo que por el nombre familias completas vienen arrastrando el apodo y para ello yo me acordé que a mi compadre Plinio unos le decían compadre porque a su papá le dicen compadre en Chiquibama entonces él ha heredado el apodo pero no pues ahora ya no es compadre ahora para nosotros es Pluvio como dice la canción ¿por qué? porque en una ocasión que estuvimos en Chosica en un grupo de amigos hubo un señor me parece de origen extranjero que no conocía el origen y no conocía el nombre de Plinio no sabía qué cosa era Plinio entonces cuando él quería se dirigía a Plinio le decía Pluvio Pluvio salud Pluvio así mismo a Gilberto en la canción le decimos papita morada él es el director él es el formador él es el forjador de los herrantes tiene su mérito mi compadre por cierto y como en la canción dice él es el director para todos pero para nosotros es papita morada tú me dirás ¿por qué? ¿por qué? te iba a preguntar justamente porque papita morada se autonombró en una ocasión que Gilberto tiene pues sus ráfagas de Cupido entonces él estaba siguiendo a Cupido justamente en una época y se pegó a papita morada tenía una canción que papita morada para acá papita morada para allá y es este por la razón porque en el ambiente nuestro familiar lo llamamos papita morada ¿y tú? mira yo bueno yo soy sincero yo soy sincero yo hago la primera guitarra dice así la canción pero a mí en mi juventud y ahora muy poco porque ya he crecido un poquito me llaman corpillo ¿por qué también? por mi nariz fíjate mi nariz fíjate mi nariz es una nariz curva es una nariz yo diría más bien descendiente de borbones de Francia sin embargo me llamaban corpillo en colegio y me quedé con corpillo y en mi canción la digo no tengo temor no tengo vergüenza porque como te repito en Chiquibamba es una costumbre y en el remate final hay algo pues que ya esto es poesía esta parte donde dice amigos desde la infancia hermanos de la juventud errantes hasta la muerte es algo que encierra porque al final rematamos los errantes hasta la muerte Antonio Plinio y Gilberto y Antonio Plinio y Gilberto lamentablemente van a despedir este programa precisamente con esa canción que cantan los tres con tanto cariño y con tanto afecto para todos ustedes los tres errantes tierra noble Chiquibamba una de los tres que ranten ahorita nuestras canciones las dedicamos para ti bendito sean estos videos de archivo de verdad y esperemos que podamos ir compartiendo también para poder recordarlos y agradecerles y recordar en su nombre también a personas que tal vez ya no nos acompañan los errantes de Chiquibamba bueno primero estuvo conformado por el maestro Gilberto Cueva y por Plinio Mogrovejo que hace muy poquito nos dejara y al tiempo se les une Antonio Alarcón Sierra ellos en la década de los 60 inicios de los 60 ya eran famosos y reconocidos acá en Lima así que dijeron oye sabes qué vámonos a la tierra vámonos a la tierra con la suya ojo con la suya a hacer presentaciones gratuitas en Arequipa y es allí donde a través de Radio Arequipa los escuchan del Cusco y los contratan así que agarraron sus cosas y sus guitarras y se fueron a actuar al Coliseo Coricancha cuentan que el Coliseo estaba repleto y que llovía a mares y la gente no se movía pero de estos milagros que suelen suceder poquitísimo antes que los errantes subieran al escenario se fue la lluvia porque seguramente que el sol también quería escucharlos así que bueno tuvieron una presentación muy muy hermosa pues en ese en ese lugar y usted bueno ya la historia más o menos la conoce quiero agradecerle al maestro Manuel Torres Castillo por también enviarnos esta reseña para poder compartirla es larguísima así que seguramente que en algún momento la vamos a contar entera este es un huayno que yo me lo he bailado y seguramente que usted también se llama llanto por llanto es un huayno que le pertenece en letra y en música al maestro Gilberto Cueva Fernández y nos lo traen los errantes de Chukibamba una paloma sobre una rama abre su pico para cantar la rama tiembla como quien dice ay tú no sabes lo que es amar la rama tiembla como quien dice ay tú no sabes lo que es amar yo te he querido yo te he amado tú no has sabido corresponderme gota por gota llanto por llanto mis ilusiones se acabaron gota por gota llanto por llanto mis ilusiones se acabaron el trattorio ¿qué te parece Carlitos Velarde? le quedó corto no se moleste usted y aquí ahora tenemos nosotros de todo usted tiene sus discos de vinil seguramente también tiene los discos compactos o USB si no tiene agarre y puede también colocar en el YouTube tantas formas de continuar escuchando nuestra música como dato de los errantes le contaré que hay un libro que se llama mi vida errante del maestro Gilberto Cueva Fernández donde cuenta la historia completita de los errantes y obviamente también de todo este recorrido que hicieron a través de la música con sus compañeros de arte allí así que por si usted lo tiene nos pasa la voz porque lo estoy buscando hace tiempo y todavía no lo encuentro se llama mi vida errante por si por ahí puede compartirlo con nosotros este grupo que viene a continuación es un símbolo también como lo han sido como lo son los campesinos como lo son los errantes de Chukibamba son la lira pausina de Ayacucho y bueno de pausa específicamente este es un carnaval vamos a escucharlo y luego conversamos se llama hierba del olvido hay carnavales del 63 una hierba del olvido si el coñacho encerca mucho canque porque te quiero quieres olvidarme ay mi corazón olvidar no puede porque te quiero quieres olvidarme ay mi corazón olvidar no puede ahora ahora si el coñacho me es un teque por un poco una hierba de un olvido ni puño y pascha y agua me ha hecho porque te quiero quieres olvidarme ay mi corazón no olvidar no puede porque te quiero quieres olvidarme ay mi corazón no olvidar no puede ahora ay bravísimo bravísimo yo no veo las horas que todos ya estemos vacunados que podamos ir pues a la fiesta a los tantos lugares de nuestro país por conocer o por volver nuevamente para llenarnos de energía no solamente pues del cielo de su sol sino también de su cultura de la energía de su gente bueno ya falta poco ya falta poco para poder ir a compartir la lira pausina se crea el primero de enero de 1950 estaban en la casa de Jacinto Pebe con su hermano Julio con Mateo Hermosa del Cusco con Lucho Nakayama de Apurímac y su cuñado Arturo Franco fue el que hizo las veces de secretario de Actas y así se funda pues el conjunto de la lira pausina dos años después en el año de 1952 le contaré con esta conformación se presentaron en Radio Nacional del Perú un añito finalizando el año de 1952 ingresa un jovencito a formar parte de este trío o en este caso de este conjunto y era el maestro Jaime Guardia Neira que quien tenía 19 años de edad y que fuera considerado como uno de los mejores charanguistas por el maestro José María Arguedas la historia ya es bastante conocida al final se queda Lucho Nakayama Jacinto Pebe y Don Jaime Guardia y con esta conformación de trío viajan pues al exterior a Chile se van en el año de 1965 a Venezuela en 1967 al Brasil y a la Argentina en 1970 bueno y entonces así nosotros vamos cerrando este programa espero que usted se motive a continuar escuchando nuestra música y sobre todo cultores de la talla de los que el día de hoy nos han acompañado aquí en esta sección de redes porque recuerde usted que nosotros vamos de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche y que tenemos unas sesiones especiales el miércoles 13 y jueves 14 de octubre porque es la segunda versión de nuestro festival de cuerdas peruanas así que invitadísimo está pase la voz por favor nos vamos con otro carnaval que le parece sí bueno entonces a nombre de Baru Curvina en el sonido de Rafael Cifuentes en los controles Keligrados en la coordinación general Noelia López en la edición de video Celeste Acosta en la conducción y en la producción de este pequeño espacio y usted que es nuestro más grande auspiciador Clavel Guaita Carnaval La Lira Pausina Tupananchiscama Al silencio de la noche a la silencio de la noche y los ojos me miraron Clavelinas Clavel Guaita y los ojos me miraron Clavelinas Clavel Guaita ¿Quién te ha dicho que me quieras? ¿Quién te ha dicho que me ames? Para después olvidarme Clavelinas Clavel Guaita Para después olvidarme Clavelinas Clavel Guaita Clavelinas Clavelinas Música Música